Para el fomento y rescate de las artesanías del municipio de Olinalat, con el apoyo del gobierno estatal se realizó la colorida y tradicional exposición de venta artesanal 2023 en el Centro Cultural. Con esta exposición de artesanías, los artesanos buscan promover y difundir sus trabajos, entre ellas las reconocidas cajas elaboradas con Linaloe, expresó el presidente municipal Miguel Reyes Patrón. Estamos aquí en la exposición de artesanías 2023, vamos a hacer el corte de listón para abrir de manera oficial, también aprovecho para agradecer la colaboración de FONAR y de la maestra Teodora aquí por parte del gobierno del estado, el apoyo que da a los artesanos de Olinalat. En esta ocasión son 300 mil pesos los que se están repartiendo para los artesanos en premios, 100 mil pesos gobierno federal, 100 mil pesos gobierno estatal y 100 mil pesos gobierno municipal. Es para nuestros artesanos. Por su parte, Teodora Ramírez Vega, secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del estado, destacó que el fomento de las artesanías es una de las principales acciones de esta administración para impulsar el desarrollo de quienes elaboran, además de dar a conocer que nos identifica como guerrerenses. Porque esto contribuye a la reactivación económica de las familias que se dedican a la actividad artesanal y que como bien ya lo mencionó, la venta de sus piezas es realmente el objetivo de promover a través de esta exposición. Vénganse a Olinalá, está la fiesta en grande y llévense un pedacito de Olinalá comprando una artesanía de una laca o un maqui. Virgilio Gil, RTG Noticias.